visión diferente. Poder Informativo, justo en el momento de la noticia. Son las nueve de la mañana con seis minutos, nueve con seis. Horizontes Creativos está impulsando en una asociación el tema de resiliencia económica para las mujeres. Por eso va a platicar con nosotros pues una de sus representantes porque entiendo se están enfocando algunos municipios para buscar mujeres que tengan esta oportunidad y yo le quiero pedir que por favor pues este nos explique de qué se trata, cómo está, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Saludo a todo tu auditorio con muchísimo gusto y bueno pues venir a compartirles que Horizontes Creativos pues es una organización de la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo de la Parroquia San Isidro Labrador en Comalcalco, Tabasco. Es decir, es una organización ya con una trayectoria de trabajo social y comunitario desde un ambiente eclesial y que pues dadas las necesidades pues nos constituimos como una organización. Nos dedicamos a incubar experiencias de innovación social precisamente para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más vulnerables. Y es en este sentido como nosotros acompañamos a través de este proyecto Resiliencia Económica a mujeres en situación vulnerable, es decir, que puedan tener limitaciones para poder incubar una empresa, para poder acceder a estos procesos formativos, también que tengan alguna situación de pues marginación económica, pobreza, específicamente para mujeres también que puedan ser madres solteras o cuyo nivel educativas o cuyo nivel educativo pues no les permita acceder a una formación, este, digamos que no está diseñada para ellas. Es de esta manera como el proyecto Resiliencia Económica busca acompañar a mujeres para que emprendan, pero lo hacemos de una manera integral, es todo un proceso formativo. Me encanta porque lo hacemos de una manera muy sencilla, pero no por eso menos profesional, es decir, las mujeres concluyen con un plan de negocios, pero sin embargo, ¿cómo es posible que una mujer en situación de vulnerabilidad por pertenecer a una comunidad indígena, por tener un nivel de estudios muy básico, es decir, primero, segundo año de primaria, ha concluido ya un plan de negocios y además está accediendo a fuentes de financiamiento? ¿De eso se trata este tipo de capacitaciones que ustedes van brindando, llevarlas de la mano? Totalmente, tenemos una metodología que precisamente nos permite de una manera muy sencilla, pero insisto, profesional, acompañarlas para que puedan ellas integrar su plan de negocios. Sin embargo, es importante destacar que la importancia del desarrollo de las habilidades blandas, entendiendo por esto la motivación, la autoestima, aprender a valorar lo que hacen. Históricamente, la mujer, en términos de producción y de aportación económica al sustento de la familia, pues siempre ha estado trabajando y colaborando, sin embargo, no es un trabajo valorado ni reconocido. Mucho menos remunerado. Además. Exacto, entonces, si yo no valoro mi propio trabajo, pues tampoco accedo precisamente a una remuneración digna. Entonces, nosotros trabajamos en este desarrollo, en este empoderamiento femenino, ojo aquí, a través de la promoción de los derechos humanos. Es decir, buscamos que la mujer también aprenda a valorarse, que aprenda en ese sentido a negociar sus productos en un precio digno. No, por esa ansia de vender, sacrificar, por ejemplo, la utilidad, ¿no? Y a veces somos muy dados a regatear en los precios, ¿no? Totalmente. Sobre todo cuando se tratan este tipo de expendedores, porque si vamos a una plaza, a un súper, pues tenemos que pagar lo que dice ahí, ¿no? Y no pasa uno a caja, oye, me le des cuenta, porque considero que debe ser menos, ¿no? Claro, pero eso también surge, por un lado, de la falta de valor a su propio trabajo, pero también surge por un desconocimiento de la estructura de costos de mi producto o servicio. No sé, en realidad, cuánto me cuesta a mí producir determinada artículo o cuánto me cuesta a mí ofrecer tal servicio. Y en este sentido, pues, termino negociando de una manera que sacrifico mi propia utilidad. Aquí es importante destacar que los emprendimientos que acompañamos son bajo el modelo de economía social y solidaria. Esto es poder tener una cadena de valor con una justicia retributiva. Es decir, darle un ingreso digno a toda la cadena de valor, al productor, al agricultor, y que no nada más la utilidad se quede en la parte de intermediarios, o como le decimos a veces, coyoteros. Los coyotes. Exactamente. Son las nueve de la mañana con once minutos. Estamos platicando con Cristera Alejandra Jiménez. Ella es la coordinadora de proyectos de resiliencia económica. ¿Hay casos en específico o alguien que nos esté escuchando en alguna comunidad y tenga el interés, se le despierte el interés y decir, bueno, pero qué puedo, qué proyectos puede impulsar, ¿de qué tipo son los que puedo tener y poder participar también en estos apoyos a través del asesoramiento que brindan ustedes? Claro. Es para toda actividad económica, que sea de transformación. ¿De qué? Producción, por ejemplo, si estamos en el primer nivel, que es producción, puede ser desde la crianza a niveles de traspatio y pueden ser cultivos también. En la parte de transformación, puede ser, por ejemplo, alimentos, artesanías, como es en la zona de Nacajuca, donde trabajamos con artesanos de tejido de fibra natural. Hay artesanos que trabajan en hueso, guías en accesorios a través del hueso de la red. También servicios, es decir, si tú pones uñas, si tú tienes una estética, te dedicas a hacer tratamientos para el cabello, maquillaje, todo tipo de servicio también puede entrar en este proyecto. Y, pues, por supuesto, la transformación, es decir, ya la elaboración de alimentos o de alguna manualidad. Sí es importante destacar que todo, todo puede entrar, que ya es importante que la mujer tenga ya la actividad económica en proceso, porque nosotros no vamos a dar la asesoría técnica, es decir, no les vamos a enseñar a bordar, a hacer el chocolate, a tal. Son cosas que ya sepan hacer o que ya tengan encaminado. Sí, ya lo tienen que tener en proceso, su emprendimiento. ¿En qué apoyamos nosotros? Como digo, en el desarrollo de habilidades blandas, es decir, darle valor a su trabajo. Y, por otro lado, en tener todo un plan de negocios, en irlo construyendo, para agregar valor a lo que ya están haciendo y tener una estructura de costos, que además les permita acceder a diversas fuentes de financiamiento. Ahora, ¿qué tiempo se llevan desde que, por ejemplo, tengo ya este producto y necesito del asesoramiento de ustedes? El tener un plan de negocios, ¿en qué lapso se puede concretar? Sí, mira, eso es un proceso que llevamos a lo largo de todo un año formativo. Lo hacemos de manera semanal, dos horas. Y concluimos, insisto, ya con este plan de negocios. Pero también hay un acompañamiento posterior. Es decir, este proyecto es a tres años. Estamos ahorita convocando ya a todas las mujeres para que se integren a este segundo año de proyecto. Pero desde el primer año que tuvieron su plan de negocios, ya concursaron para Capital Semilla con su plan de negocios. Ya concursaron con otros aliados, como es el programa de mujeres emprendedoras de la Embajada de Estados Unidos. Y una de nuestras compañeras ganó el segundo lugar de Pitch aquí en el estado. Tenemos otra artesana que también ganó el premio estatal de artesanías. O sea, ¿y hay ejemplos de éxitos? Totalmente, totalmente. Tenemos verdaderamente que ya están accediendo también a diferentes programas de financiamiento, como es el de Capital Semilla de la SEDEC, y gestionando también financiamientos a través de Ban Mujer. Es decir, ellas van construyendo todo su plan de negocios, sus requisitos formales para poder acceder a estos programas. Que muchas veces en el ecosistema de emprendedor es lo que nos hace falta, precisamente. Tener todos los documentos y la formalidad para acceder a estos financiamientos. Y es el acompañamiento que nosotros damos. Sí, porque para poder tener acceso a esos recursos hay que cumplir con ciertas formalidades, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, necesitan estar dados de alta en el SAT, pero un emprendedor no sabe bajo qué régimen, no sabe cuáles son mis responsabilidades, cuáles son mis derechos, cuáles son mis beneficios. Y entonces, en este proyecto, precisamente damos este acompañamiento y esta información, información para que las mujeres en total libertad puedan tomar la decisión de si se quieren dar de alta en el SAT, bajo qué régimen les conviene y cuáles serían los beneficios que tendrían al respecto. Entiendo que hay sedes ya donde se están impartiendo estos talleres. Es correcto. Tenemos, por ejemplo, los martes en la comunidad del Río, del municipio de Jalpa de Méndez, en la biblioteca. Todos los martes, ahí estamos por las tardes, de tres de la tarde a cinco de la tarde. En el caso de Comalcalco, tenemos precisamente, ya en un ratito más iniciamos, es los miércoles de diez de la mañana a doce del día en Villa Aldama, también en la biblioteca de la localidad. Y los jueves tenemos en el municipio de Cunduacán, en la biblioteca central, también de diez de la mañana. En la cabecera municipal. En la cabecera municipal. Tenemos ahí a todas las mujeres que deseen participar en el proyecto. Es momento en este, lo pueden acercarse, inscribirse, y qué necesitan para poder participar, algún tipo de requisito. Muchas ganas y mucha disciplina. Nosotros no les estamos pidiendo nivel socioeconómico o que tengan algún credo religioso en lo absoluto. Insisto, aunque somos una organización de la Congregación de Misioneros del Espíritu Santo, nosotros, nuestra vocación es precisamente ayudar, mejorar la calidad de vida de poblaciones vulnerables. Y en este sentido, todas las mujeres son bienvenidas. No es gratuito, no tienen que pagar nada, eso sí, porque está financiado este proyecto, tenemos nuestros donantes y estamos vinculados también con diferentes niveles de gobierno. Cabe mencionar, a veces producimos o tenemos un plan de negocios, pero no tenemos canales de distribución y venta, acceso a comercialización. Y también en eso están ya participando nuestras emprendedoras, gestionando estos espacios a través de las ferias, tanto a nivel nacional, estatal y locales. Entonces, bueno, tenemos todo esto. Gratuito no es, aunque no tienen que pagar un peso, no es gratuito, porque verdaderamente necesitamos mujeres que sean muy disciplinadas y que quieran salir adelante. ¿Cuántas hay actualmente tomando estos talleres? Mira, es para 100 mujeres de manera anual, pero si a mí llegan 120, a las 120 atendemos y registramos. Es decir, nosotros no nos negamos a atender a todas las mujeres que se acerquen con nosotros y que se hagan ese compromiso de participar en todo el proceso. Y no, no es fácil porque no estamos habituados a arrastrar el lápiz, no estamos habituados a hacer la tarea, pero realmente vale la pena el esfuerzo y la disciplina. Además, lo hacemos de manera grupal en un ambiente de sororidad, en un ambiente de que como mujeres pues estamos para apoyarnos. Y les invito a las mujeres que se acerquen, que quieran participar con nosotros, que no hayan límites en su mente. Nada de que es que yo nada más estudié por esta primaria, es que no sé hacer bien las cuentas, es que eso de estar escribiendo, redactando… No se me da. No se me da. O me da flojera. O me da flojera, claro. Sí, suele suceder. Pero justo la metodología que nosotros empleamos es una metodología muy sencilla. Amigable, ¿no? Amigable, de tal manera que todas las mujeres lo pueden hacer independientemente de su condición. Muy bien, pues yo quiero agradecer la visita para promocionar este tipo de talleres. No sé si ustedes se agregarán algo más para invitar a quienes nos están viendo y nos están escuchando. Claro que sí. Les invito a que se acerquen con nosotros. Esta información la pueden encontrar en nuestra página de internet, en www.horizontescreativos.org y en la página de Facebook, también Horizontes Creativos. Ahí hay más información sobre las sedes y los horarios. Y la forma de contactarles, ¿no? Aunque sería lo básico acudir a las sedes que ya me hizo mención. Así es. Es acudiendo directamente a la sede. No se necesita ningún requisito más que ser una mujer con un emprendimiento, ya que esté operando y que tenga ganas de salir adelante, que tenga ganas de que ese emprendimiento se convierta en un patrimonio para ella, para su familia y que le permita mejorar su calidad de vida. Cristera, Alejandra Jiménez, muchas gracias. Muchas gracias a ti por el espacio. Un saludo a todo tu auditorio. Ya son las 9 de la mañana con 20 minutos. Momento de hacer nuestra pausa. Regresamos enseguida. Escuchas Grupo VX y su sistema integral de noticias en Poder Informativo.